En este capítulo aprenderemos a crear controles en tiempo de ejecución. Los controles son objetos y como tales pueden ser instanciados y podemos llamar a sus propiedades y métodos. Como ejemplo vamos a crear un botón dentro del formulario. Para ello podemos hacerlo, o lo vamos a hacer en este caso, en el evento que marca la carga del formulario. Lo primero que vamos a hacer es crear una instancia de tipo botón. Bien, una vez que tenemos esta instancia podemos modificar sus propiedades. Podemos llamar, por ejemplo, a la propiedad name para establecer el nombre que le queremos dar al botón. También podemos llamar a la propiedad text para marcar el texto que queramos que aparezca en el botón. Podemos modificar las posiciones del botón y los tamaños. Podemos, en este caso, top nos marcará las coordenadas de la esquina superior izquierda. With el ancho que tendrá el botón. Y led nos marcará la coordenada izquierda dentro del formulario. Para terminar, la última tarea será agregar este control al formulario. Para ello, hacemos uso de la propiedad controls y decimos que agregue este botón al formulario. Si ejecutamos este código, podemos ver como en tiempo de diseño lo tenemos control, sin embargo, en tiempo de ejecución sí. Y aquí tenemos el control como lo habíamos creado y en la posición en la que lo hemos establecido.